La etapa de Juan Carlos Osorio con la selección mexicana oficialmente llegó a su fin este día, ya que de acuerdo a la Federación Mexicana de Fútbol, el técnico colombiano terminó su contrato con el Tri el día de la final del Mundial Rusia 2018, sin embargo recibió una oferta para continuar. Misma que declinó, Osorio llegó a la Dirección Técnica de México en octubre del año 2015 tras una serie de rumores que lo ligaron a la selección para tomar las riendas en lugar del actual técnico de Tigres, Ricardo Ferretti. En el año 2016, Osorio impuso una marca de 22 encuentros invictos con el México, superando el registro previo de 21 bajo el mando de Ricardo Lavolpe. Sin embargo, ese récord se rompió con la histórica derrota de 7 a 0 ante Chile en la Copa América Centenario. Aún así, Osorio celebró la primera victoria de México en San Pedro Sula en más de 20 años y también rompió la racha negativa en Columbus, Estados Unidos. Desde 2001, el mayor reto de su gestión, el Mundial Rusia 2018, no obtuvo el resultado deseado ya que el objetivo era superar los octavos de final, meta que jamás se ha logrado con el formato actual de competencia con 32 selecciones, instaurado en Estados Unidos 1994. Información en desarrollo Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias! ¡Gracias!